Hola chicos, estoy muy bien, gracias por preguntar. Os voy a contar una historia que me pasó ayer. Estaba con el Yeti Herobrine haciendo tiro al arco. Pacheco, te toca a ti. Bueno, vale, vale, ya voy yo. Vengo Pacheco, dispara a la manzano. Ya voy, ya voy. No me ha sorprendido tanto. Vale, Yeti, sujeta la calabaza. No te muevas, ¿eh? Copón. Increíble, Pacheco. Pacheco, Pacheco, necesito tu ayuda ahora mismo. Oh, Patecojo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Mi hijo se quedó atrapado en mi casa, árbol. Hubo un incendio y si alguien no lo salva va a morir. Ayuda, ayuda. Pacheco, lluideme por favor. Hazlo por los viejos tiempos, Pacheco. Bueno, sí, podría ayudarte. ¿Qué demoran? Creía que hoy íbamos a estar toda la tarde jugando. Jimmy, tranquilo, es un viejo amigo mío, el Patecojo. Y le hice una promesa. Trabajamos juntos cuando éramos espías hace muchos años. Por aquí, Patecojo, date prisa. Crepe tan dir que... ¡Vamos! Espera, hay algo. Puede que sea la salida. Es la salida. ¡Vamos! Por aquí, Patecojo, date prisa. Espera, Pacheco, espera. ¿Qué pasa? Promete una cosa. Si algún día mi hijo se queda atrapado en mi casa del árbol por culpa de un incendio, ¡sálvalo, por favor! Está bien. Y como yo siempre prometo lo que cumplo, voy a salvar a tu hijo. Y para ello, voy a construir una avioneta, porque es la única manera de subir a ese maldito árbol. ¡Vamos allá! Pateco, caráblo, hot, hot, hot. Bien, los materiales que necesitamos para construir nuestra avioneta son los siguientes. Un poco de hierro. Lana. De colores. Madera. Y un poco de petróleo para el combustible. Lo primero que necesitamos es un poco de madera. Así que vamos tranquilamente junto a un árbol e intentamos quitar un poco de madera. Perfecto, esto nos sirve. Lo siguiente que necesitamos es hierro. Podríamos simplemente ir a una mina y minar hierro, pero hay un método mucho más económico. Vamos a ir a mi base secreta. Lo que vamos a hacer aquí es pillar herramientas de hierro y fundirlas para tener hierro gratis. A ver, cierre la puerta. Creo que funciona. Sí. Vale. Muy bien. Se ha atascado. Momento. Vamos a cerrar la puerta y vamos a la zona donde están las armas. Como podéis observar, este es un búnker hiper secreto. Nadie lo ha encontrado y nadie lo encontrará jamás. Y aquí podéis observar mi gran almacén de armas. A ver, ¿dónde está? Ahí está el baúl. Vamos allá. Pillamos las armas o herramientas y ya está. Con eso tenemos suficiente como para fundirlo y obtener hierro gratis. Cerramos la puerta. Y nos vamos. Muy bien. El siguiente paso es crear un incinerador para quemar nuestras herramientas. Así que colocamos una torre. Colocamos unos carteles en el punto A y B. ¿Qué quedaría? Esto. Perfecto. Y ahora ponemos esto así. Bien, perfecto. Quitamos la puerta de abajo. Colocamos una escalera para subir. Y ahora solo queda colocar la lava. Limones. Aquí. Limones. Ahí está. Bien, ya está. Ya tenemos el incinerador de metal construido. Solo queda dorpear las armas y ya tenemos nuestro hierro acumulado. Perfecto. Vamos a cogerlo. Perfecto. Aquí tenemos el hierro. El siguiente paso es conseguir lana de colores para el color de la avioneta. Así que he hecho una encuesta en Twitter y he preguntado qué colores os gusta más. Y bueno, hay un claro empate entre rojo, verde, azul y azul, rojo y verde. Y por lo tanto, el ganador es verde, rojo y azul. Gracias a los participantes de la encuesta. Para obtener la lana de color roja necesitamos flores rojuelas. Y las flores las podemos encontrar en varios lugares como en el océano, en el nether, mismamente en tu cama. Y a veces se generan en los portales del nether. El siguiente color que necesitamos es el verde. Y para ello vamos a cortar un poco de césped. Porque es verde. Vamos allá, chicos. Cogemos unas tijeras y ya tenemos el color verde. Vemos esto un montón de veces y como podéis observar ya tenemos el color rojo y el verde. Ahora solo queda el azul. Vamos allá. Muy bien, para obtener el color azul es muy importante que... ¡Hey, tú! ¿Qué demonios? Te vendo un poquito de obsidiana. ¿Quién eres tú? Confías en ti. ¿No me conoces? Soy el hombre horizontal, tío. Si quieres un poco de obsidiana te la vendo barata. ¿Y por qué demonios iba a comprar obsidiana? Pues porque mi padre antes de morir me dijo... Compra todo lo que puedas porque para eso está el dinero. Lo siento, pero ahora mismo estoy ocupado. Muy bien, lo que iba diciendo, si queréis el color azul solo tenéis que romper un océano. Bueno, ya tenéis el color azul en vuestras manos así de simple. Muy bien, ya tenemos los colores verde, rojo y azul. El siguiente paso es muy importante y es obtener petróleo. Y para ello vamos a hablar con el Yeti para que me dé un detector de petróleo. Yeti, la puerta de demonios. ¿Dónde tienes la puerta del iglú? Aquí está la puerta. Vamos a entrar. Hola, Yeti. ¡Ay, muchacho, qué susto! Necesito tu detector de petróleo. Mi detector de petróleo me lo robó el gran ogro canalla. Ten cuidado porque se busca y es muy peligroso, muchacho. Me da igual, voy a encontrarlo. El Yeti me dijo que el gran ogro canalla se encuentra en la Torre de la Alegría. Tengo que adentrarme en la Torre y quitarle el detector de petróleo que le robó al Yeti. Vamos allá. Voy a sacar mi arma. ¡Compón de Cristo! Tengo un spinner en el bolsillo. ¡Qué demonios! ¡Fuera, ya pasó tu moda! Mejor usaré mi espada, Moku. ¡Vamos allá! Tenemos que adentrarnos sin ser vistos. Vale, tiene que ser por aquí. A ver... ¿Qué ha sido eso? Un sonido extraño. ¡Está arriba! Tengo que subir ahora mismo. Vamos allá. Vale, por aquí. ¡Mari, maldita muñeca! Vale, escucho sonidos por ahí. Ahí está. Está durmiendo. Hay que despertarlo. ¡Compón, despierto, ven! ¡Despiérdete, compón! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Dónde está el detector de petróleo? ¡Que te despiertes, compón! ¡Quieres despertarte con una maldita vez indígena! ¡Dónde va a necesitar el detector de petróleo, compón! ¡Vamos, dímelo ya! ¡Dímelo ya, compón, ya! ¡Dímelo! Creo que lo he matado. Está en la maldita estantería pesado. ¡Allí está! ¡Lo tengo! ¡Vámonos de aquí! ¿En serio? ¡Eh! ¡Toco a buscar petróleo con el detector de petróleo del Yeti! ¡Vamos allá! ¡Por aquí no marca nada! ¡Me vi, digamos! ¡Caliente! 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 ¡Hasta aquí mismo! ¡Bomba la cuaca! ¡Cinco días después! Bien, como podéis observar, para conseguir petróleo tenemos que hacer un hueco enorme hacia abajo. Como podéis observar, es épicamente profundo. ¡Bemonio no acaba nunca! ¡Es eternamente profundo! ¡Por fin hemos llegado! ¡Vale! Aquí debería salir petróleo, pero... ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Ah, no es nada! Pensaron que era petróleo, pero parece que no, chicos. Tendremos que buscar en otro lugar. ¡Oh, un copón! ¡Sí que había petróleo! ¡Estamos subiendo! ¡Pues así de simple conseguimos petróleo, chicos! Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que deje de erupcionar. Y quedará una cosa como esta. ¡Un lago de petróleo! Lo siguiente que tenemos que hacer es coger el petróleo en un cubo y llevarlo a una zona donde haya mucho calor para que se seque y así tener combustible. Y como podéis observar, aquí tenemos los bloques de combustible para que nuestra avioneta funcione. Y por fin, lo siguiente que tenemos que hacer es... Te vende un poquito de obsidiana. ¿Pero qué demonios quieres tú otra vez? Ya te lo había dicho. Quiero venderte un poco de obsidiana, tío. Está bien, está bien. Toma un poco de oro y déjame en pedia. Venga, déjame la obsidiana. Aquí la tienes, tío. Un placer hacer negocios contigo. Sí, bueno, sí. Te lo compro porque eres un pesado, ¿vale? Venga, adiós. Ha llegado el momento de ir a ver el árbol donde está atrapado el hijo del pato cojo. ¡Ahí está! ¡Es el árbol gigante! ¡250.000 bloques de altura! ¡20 de grosor! ¡Es uno de los árboles más grandes de Minecraft! Y en la punta de todo el incendio donde está atrapado el hijo del pato cojo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tengo que salvarlo! Bien, chicos, antes de construir la avioneta, tenemos que construir una pista para secundar y para despegar todas sus quemados a la obra. ¡Ya tenemos aquí! ¡Perfecto! Bueno, tenemos que colocar la pista. Y vamos a hacerla de diamante. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Colocamos aquí unas líneas. ¡Y perfecto! ¡Ya tenemos hecha la pista! Solo queda hacer la avioneta. ¡Vamos a craftearla! Colocamos esto por aquí. Un poco de lana. Vale, perfecto. Los colores. Perfecto. Un poco de hierro por aquí. Un poco de hierro en matemadera. ¡Los presento la gran avioneta Pacheco! Es... Ébricamente guandenga. ¿Sí o no? Seguro que os estáis preguntando. Pero Pacheco, ¿funciona la avioneta? Pues sí, claro que funciona, demonios. ¡Pacheco! ¿Vas a salvar a mi hijo, entonces? A ver, pato, cojo. ¿Tú qué piensas? ¿Que me gusta hacer avionetas para dejarlas abracadas en el jardín de mi casa? Ok. Descargamos el combustible. ¡Y despegamos! ¡Vamos a salvar a ese pequeño polluelo! ¡Wow! Increíble. ¡Funciona! ¡Despegamos! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Decidante! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Vamos hacia el árbol, chicos! ¡Vamos allá! ¡Ahí está! ¡Tenemos que subir! ¡Oh! ¡Por poco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Tenemos que hacernos! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Pequeño Timmy! ¡Bienvenido a salvarte! ¡Vamos a tirarnos sobre mi avioneta! ¿Lo has entendido? Sí, pero por favor, no le digas a mi papá que yo queme la casa sin querer. ¡Tranquilo! ¡No voy a decir nada! ¡Vamos! ¡Súbete a mi cabeza! ¡Ahora misma! ¡Perfecto! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Estamos cayendo! ¡El golpe va a ser fatal! ¡Tengo una idea! ¡Puedo lanzar esta obsidiana y hacer un portal abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Caemos! ¡Vaya! ¡Lo hemos conseguido! ¡Pequeño Timmy, ¿estás bien? Espero que sí. ¡Venga, vamos con tu padre! ¡Ey, Pachecojo! ¡He salvado a tu hijo! ¡P-P-Pacheco! ¡No te olvides de dejar un épico like a este vídeo si quieres más vídeos de Pacheco y compártelo con tus amigos! ¡Nada más por mi parte, chicos! ¡Recordad! ¡Si alguien hace una sobrana es que es una panchicada! ¿Podrías haber subido al árbol poniendo bloques? ¡Sí, sí! ¡La lagartija! ¡Baila conmigo! ¡La lagartija! ¡Sí, sí! ¡La lagartija! ¡Baila conmigo! ¡La lagartija!